Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Comprometidos con la economía de Michoacán, autoridades de los tres niveles de gobierno hicieron la entrega de 4 millones de pesos a industriales papeleros para la reactivación de una fábrica de libretas Asimismo, se entregará la cantidad de 965 mil por parte del Ayuntamiento de Morelia Muchas felicidades Tenemos que cambiar la cultura Tenemos que lograr ser lo que realmente en el fondo somos Porque esto de que somos violentos o que no trabajamos es una cuestión temporal y no somos todos los mitracanos, es un grupito que nos da mala fama a todos Pero hay que recuperar todos estos buenos valores y tenemos que mostrarle a todos, a todo México y a todo el mundo lo que verdaderamente somos los mitracanos Con este apoyo papeleras Pumich tendrá la capacidad de fabricar 18 millones de libretas al año informó Javier Almanza Cortés, presidente de la corporación La capacidad de la máquina está para 18 millones de cuadernos al año Esa es su capacidad instalada, trabajándola al 100% Obviamente el mismo fabricante recomienda que el arranque sea de manera pablatina porque son detalles que hay que ir afinando y después de un mes y medio, dos meses de pruebas se va al 70-80% la producción Para la reactivación de la fábrica de libretas de la corporación papelera Villisoletana En la capital michoacana, la federación entregó 2 millones 435 mil El Estado 600 mil y el Ayuntamiento de Morelia 965 mil pesos Para Quasar TV, Andrea Fernández